Buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Realmente estuve ayer y me parece que es un ámbito realmente propicio para tratar estos temas que son muy nuevos, no solo en Uruguay, sino en el mundo. Y realmente estoy asombrada por la convocatoria que hizo Ayoka y la URT. Y la verdad que alegra que empecemos en Uruguay a debatir sobre estos temas y ver cuáles son las vías para que esto tenga impacto sobre la economía. Solo voy a pedir disculpas porque me tengo que ir rapidísimo. Me pusieron una reunión en la que no pude incidir en el horario, pero cuando termine la reunión espero poder volver para la discusión que surgió ayer y que seguramente hoy va a darse nuevamente. Bien, Silvia me pidió que les contara un poco de qué se trata esta iniciativa de PNES sobre los mercados inclusivos y eso es lo que voy a tratar de contarles bastante brevemente. De todas maneras les puse en las transparencias, no sé si ven bien, pero la página web donde está este informe de los mercados inclusivos y además donde están explicados todos los casos que se trataron hasta ahora y qué es esto de la iniciativa aparte de esta breve exposición que voy a hacerles hoy. Esto como ven es el primer informe mundial que sacó el PNUD en el año 2008 que se llama Las empresas frente al desafío de la pobreza, estrategias exitosas. Es, acá se ve muy poco, pero es, digamos, la iniciativa, se llama la iniciativa de crecimiento de los mercados inclusivos y la idea es empezar a recolectar experiencias para elaborar un marco conceptual, una generalización de cómo las empresas pueden enfrentarse al desafío de la pobreza y también incidir en la realidad económica hacia la disminución de la pobreza. ¿Cuál es, qué es lo que se quiere decir por mercados inclusivos? Acá falta teoría. En realidad el informe de mercados inclusivos del PNUD parte, como yo les voy a explicar más adelante, digamos, desde una metodología intuitiva, es decir, parte de experiencias, de estudios de casos, o si fue en la caso, que lo voy a mostrar ahora, pero evidentemente lo van a poder ver en el informe y en la página web, y desde el estudio de casos trata de establecer algún tipo de generalización. Obviamente no se puede, esto que es 50 casos no se puede generalizar, pero se está tratando de construir algún marco conceptual. Ayer hubo varias preguntas que se referían a eso. ¿Cuál es el marco conceptual? ¿Cómo podemos pensar esto? Esta iniciativa de los mercados inclusivos es algo que comienza recién. Comenzó en el 2008 y en el PNUD se está pensando, digamos, a través de sus oficinas de campo, tratando de recoger experiencias y tratando de ver cómo es esto, esa nueva forma de pensar la economía, o pensar una parte de la economía. Entonces, esto de que qué se quiere decir con los mercados inclusivos, no es algo que el PNUD tenga oficialmente como propuesta. Esto es algo que, en definitiva, yo me he estado metiendo en este tema y como economista saco esta forma de razonar, que no quiere decir que sea la única. Entonces, en economía tenemos ese instrumento que es que los mercados existen, pero los mercados fallan. Generalmente en economía tenemos mucha teoría para decir que los mercados fallan para las empresas, para que las empresas coordinen, para que las empresas puedan generar condiciones de rentabilidad. Esto mismo que se está manejando acá sobre los mercados, la idea es que los mercados fallan para las personas en situación de pobreza. Es decir, que las personas a través de los mercados difícilmente logren, si dejamos los mercados funcionar sin intervenciones, si dejamos los mercados funcionar libremente, determinado tipo de personas, esas personas que están en situación de pobreza, a través de los mercados difícilmente logren salir de esa situación de pobreza. Eso es lo que quiere decir por qué se entiende que los mercados excluyen. Entonces, hay que hacer que los mercados incluyan. Entonces, esta idea de mercados inclusivos es cómo hacer que los mercados incluyan a los individuos en situación de pobreza. Estos individuos en situación de pobreza pueden ser como consumidores, como productores, empresarios o como empleados. Estos individuos en situación de pobreza se pueden incluir a través del mercado si se logra que puedan consumir en función de sus necesidades, que ellos mismos consideran que necesitan ese tipo de producto o de servicio, si pueden ser productores, empresarios, si así lo desean y si pueden emplearse. Entonces, el hecho de estar pensando en los mercados inclusivos es el hecho de generar condiciones para que esos individuos en situación de pobreza puedan incluirse a la economía a través de estas diferentes situaciones, consumidores, empresarios o empleados. Eso entonces es lo que desde una interpretación se puede ver de qué estamos hablando con los mercados inclusivos.